Amigos de Exo Tampico noventa y cinco punto tres, soy yo de Tacosta, y en este momento ustedes ya vieron con quién estoy, y estoy nada más y nada menos que con Alexis Stiles. ¿Qué onda amigo? Guapísimo, por cierto, te saludo desde Exo Tampico. ¿Qué tal, Oden? Muchísimas gracias, encantadísimo estar aquí con mis amigos de Exa, la verdad, estoy muy contento de platicar. Te deseo un saludo a toda la gente de Tampico. Oye, que además, carocho, ¿Eh? Asusten Veracruz, y bueno, estamos también bien contentos de poder estar platicando contigo más acerca, pues, de tu música, de todo lo que andas haciendo. Cuéntame, ¿Cómo te va? Pues, mira, ha sido algo, algo nuevo con toda esta cuestión de la pandemia, hemos estado trabajando mucho, este, desde redes sociales, igualmente, mucho a la distancia, tuvimos la oportunidad de sacar mi tercer sencillo que se llama Lento Lento, a principios, bueno, finales del año pasado, más que nada a tiempos de pandemia lo hicimos, y ahorita trabajando en otras cosas para que este año sea con mucha música, más de la, la del año pasado. Oye, y que además, lo importante es que estamos trabajando, que eso, yo digo que estamos, pues, sacando la chamba, como sea, en pandemia, ahorita, pues, conectados aquí virtualmente, y platicando también contigo, este, algún proyecto que, que tú digas, ay, no, ¿Sabes qué? Es que me encantaría que la gente de Tampico supiera todo esto, pues, porque me ha costado, precisamente, la música, que empezaste desde los seis años, también, en todo esto, cantautor, y bueno, platícame más acerca de cómo inició todo. Mira, yo empecé, como dices, desde muy chico, creo que mi gusto por la música nació de un día para otro, no, no tengo familiares, pues, con los que haya dicho, ah, quiero ser como él, o me gusta lo que hace. Un día le pedí a mi mamá que me compara una guitarra, que la sigo teniendo, y desde ahí, pues, como que me fui interesando más, interesando más en la música, cuando, yo creo que en la época donde la música se metió ya totalmente en mí, y decidí de dedicarme a esto, irme metiendo para dedicarme a esto, fue cuando cumplí entre catorce y quince años en la secundaria. Mis mejores amigos los conocí por la música, hicimos grupos, bandas, íbamos a tocar a donde sea, pero nosotros queríamos tocar, ¿no? Entonces, siempre mi sueño fue la música, y después de eso, yo seguí, yo quería seguir con mi proyecto, la verdad, pues, este, ya llevamos dos años con este proyecto, desde el dos mil diecinueve, que lanzamos mi primer sencillo Quédate, y pues ha sido todo un viaje, y ha sido muy bonito. Oye, y que además también has, este, pues bueno, por todo México, haciendo giras también, y bueno, también diferentes países, lo importante es eso, que causar como la empatía con todo el público, que se identifique con tu música, mencionaste también este sencillo, que es Lento Lento, que precisamente lo sacaste en octubre, si no mal recuerdo, del año pasado. ¿Cómo fue grabarlo en este tiempo? Ah, fue todo un rollo, fue la cuestión, primero, esta colaboración, porque es una colaboración con los chicos de Veracruz, que se llama We Are Two Sound, esta colaboración ya la teníamos pactada desde hace un tiempo, por lo regular, por marzo del año pasado, y por cuestiones de la pandemia, yo tuve que adecuarme a trabajar ahora a distancia, tuvimos la oportunidad de hacer enlaces como este, que la verdad me ayuda bastante, me ayuda a conocer mucha gente, entonces, toda la cuestión, pues lo tuvimos que hacer a distancia, ¿no? Y fue un poco más tardado de lo normal, pero pues, al final, creo que el resultado nos gustó a ambos, es lo que tratábamos de buscar, que también le gustara a la gente, que lo recibía súper bien, y pues, al final, sí se dio, y estoy muy contento con todo lo que pasó. Ay, claro, y que además, pues, aquí en Exit Tampico, pues, nos gusta también conocer, y conocer un poquito de tu música, pues, para que la gente también esté al pendiente de todo lo que andas haciendo. Recuérdame tus redes sociales, pues, para andar siguiendo todos tus pasos, tu nueva música, y todo esto. Claro, me pueden encontrar en todos mis sociales como Alexis, sí, para encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, y en plataformas digitales, ahí pueden encontrar toda mi música como Alexis Cecilia. Ahí está, oye, muchísimas gracias, Alexis, te esperamos próximamente aquí en Exit Tampico, y bueno, ya sabes que esa es tu casa. Muchísimas gracias por el espacio, y espero estar muy pronto por allá, no tienes la oportunidad de visitar Tampico, y qué mejor que ir a Exit. Claro, y aparte aquí bien cerquita, ¿qué tiene, no? Pero bueno, muchísimas gracias, Alexis, nosotros vamos a continuar con más aquí en Exit Tampico 95.3, en todas partes, ponte examen.